Música Los hacedores de la reforma pensaron en dejar no solo una universidad reformada, sino en constante transformación. Entonces creo que eso es una punta muy interesante a los 100 años para revisar qué tiene que hacer hoy la universidad. Porque los postulados de la reforma se dividen o los podemos organizar como en tres grandes bloques, los que tienen que ver con el gobierno y la organización de la universidad, los que tienen que ver con los métodos de enseñanza en los que quedó más declamativo que otra cosa y los que tienen que ver con la misión social de la universidad. Música El tema de la autonomía me parece fundamental repasarlo hoy porque así como en su momento significó el desprendimiento de las presiones de un Estado conservador, ahora la autonomía pasa por otro lado, pasa más por las tensiones que hay entre los intereses generales y los intereses particulares de algunas universidades o de algunos sectores. En relación al co-gobierno, esto está reclamando una mirada, una democratización. ¿Qué implica esto? Es hora de revisar las proporciones en ese co-gobierno. Porque, ¿de qué democracia estamos hablando? Si somos casi todos docentes, pocos graduados y muy poco o uno, por ejemplo, como en la Universidad de Entre Ríos, no docentes en el consejo directivo. Música Una idea que no es mía, que es de Boaventura, de Sousa Santos, él habla de la ecología de los saberes, que también tiene que ver con la democratización de los saberes y con el reconocimiento de otros saberes, de esto de generar una nueva epistemología que dé cabida a otros saberes, a los que por ahí estudiábamos en filosofía de la ciencia, se conocía como saber popular o saber vulgar y se los desechaba, se los contraponía al saber científico. La ecología de saberes habla justamente de la inclusión y del diálogo entre los distintos saberes y donde la universidad no quede justamente parada sobre la tarima del que sabe, sino que esté interactuando con otros que saben desde otro lugar y que pueden también enseñar y aprender. Música Me parece que la universidad hoy se tiene que preguntar y revisar esto de los saberes útiles o los saberes que le sirven a, por ejemplo, al mercado o bien la universidad tendría que ponerse a pensar en alternativas a ese modelo. Porque por ahí, en la universidad, y me incluyo, por ahí estamos como preocupados en analizar tendencias, tendencias que en definitiva sirven para enganchar, entre comillas, a la universidad en un modelo global. Y no sé si esto es lo adecuado o la universidad tiene que empezar a pensar en otros saberes también que van a ser los que van a incorporar al trabajador mismo o a cualquier ciudadano para eso, para formar ciudadanía. Que a veces esto se dice, pero no se concreta. En un momento el Estado era como más estratégico en las decisiones y la universidad tenía ahí una relación más fluida, pero de un tiempo a esta parte, en realidad ya ni el Estado tiene esa posibilidad, es el mercado el que marca un poco la tendencia mundial y la universidad creo que tiene que hacer uso de su autonomía para defenderse de ese modelo, no solo para defenderse, para proponer algo alternativo, que me parece que ahí está un poco el desafío, proponer otra cosa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.